Buenos días, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Muy brevemente me gustaría presentar a la gente que nos acompaña, a las personas que nos acompañan en la mesa. Como saben, en el incendio la dirección del plan la ha ostentado en todo momento desde que suba a nivel 2 el Gobierno de Canarias. Nos acompaña el director del plan, el consejero don Manuel Miranda, con la dirección técnica del Gobierno de Canarias y la dirección de extinción del Cabildo Insular de La Palma. Como decía, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, responsables en emergencia del Gobierno de Canarias, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández, la jefa de Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias y directora en estos momentos técnica del incendio, doña Montse Román, el director de extinción del Cabildo Insular de La Palma, Alejandro Lorenzo, y el alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo. Brevemente decir que el incendio, igual que ayer, sigue activo, que la noche ha sido mucho más tranquila que la noche anterior, sin ningún incidente reseñable. Que en el sector norte, y ayer se mantenían sin llama activa y permanece sin llama activa, se mantiene vigilancia terrestre con apoyo de medios aéreos. En el sector sur, se ha producido durante una noche quema en una bolsa que quedaba sin quemar dentro de lo ya quemado, es decir, sin que podamos decir que haya habido ningún tipo de riesgo de propagación del incendio. Se mantiene la vigilancia activa durante todo el día, así como el apoyo de medios aéreos. Además, hemos concentrado gran parte del dispositivo en ese sector a lo largo del día de hoy. En cuanto a la caldera, que tenemos que decir también que la dirección del plan, dentro del puesto de mando avanzado, se ha acordado, hemos llegado a la conclusión, de que estamos ya prácticamente, aunque sea el mismo incendio, en dos tratamientos distintos del incendio, sector norte y sur, y caldera de Taburiente. En ese sitio, en la caldera, no ha habido avance considerable durante la noche. Como han podido comprobar, hay mucho humo. Ya nos detallarán las medidas que se han tomado al respecto para la seguridad de las personas. Y es previsible que a partir de las 11 de la mañana, con el cambio de temperatura y también de viento, se pueda entrar de pleno con el dispositivo, no solo por medios terrestres, sino también por medios aéreos. Y finalmente, quiero concluir diciendo que ayer, en el primer consejo de gobierno, el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno anunciaban la petición de ayudas al gobierno de España para los daños ocasionados por el incendio, pero también la puesta en marcha del decreto de ayudas para, como saben, en situaciones como esta, de muebles y enseres, algo que se detallará posteriormente por el dispositivo ya de evaluación de daños. Le paso la palabra al consejero de Política Territorial, responsable del plan y de emergencias. Muy buenos días a todos. Como siempre, muchas gracias por su asistencia a esta dación de cuentas que hacemos durante la mañana y durante la tarde de la evolución del incendio. Bueno, como bien ha dicho la consejera de Seguridad, el incendio sigue activo, el incendio ha pasado una buena noche, hemos tenido una noche bastante tranquila, se han hecho comprobaciones con drones, con cámaras térmicas y hemos visto que, sobre todo en la zona de la caldera, pues hay muchas zonas frías y quedan algunos puntos de calor, pero la noche ha sido, entendemos, que bastante positiva y no ha habido una reavivación del fuego. A primera hora de la mañana, como habrán podido ver, si han pasado por los distintos municipios de esta zona, la calidad del aire ha empeorado, fruto del humo y fruto de esa cantidad de suelo, que en estos momentos está húmeda, está ya emitiendo humo a la atmósfera. Bueno, la calidad del aire que ha habido en distintas poblaciones ha sido mala y lo que hemos planteado y se han hecho recomendaciones por parte de los servicios de emergencia para que la población tenga, tome medidas para intentar no respirar el aire que en estos momentos y pensamos que hasta media mañana pueda seguir con una calidad no buena. Los medios de los que vamos a disponer hoy para seguir avanzando en el control del incendio, vamos a tener medios terrestres, se los voy a enumerar rápidamente, tendremos 60 efectivos de medio ambiente del Cabildo de La Palma, 36 briefs de La Palma, 17 briefs que nos han venido de apoyo desde Tineo, en Asturias, 50 EIRIF, 24 grupos del Grupo Presa de Gran Canaria, los cabildos también han aportado un número de bomberos importante, como es el caso del Cabildo de Fuerteventura, con 13 el Cabildo de Tenerife, 7 del Cabildo de La Palma y también hay que decir, Tenerife, quiero decir, 10 efectivos, y en el Parque, efectivos del Parque Nacional, de la Caldera, 16, y como siempre los miembros de la UME, 50. A todo esto tenemos que añadir 63 efectivos de seguridad, 40 voluntarios y 10 efectivos de Cruz Roja. En total, los efectivos terrestres que están trabajando en el día de hoy ascienden a 400 efectivos. Todo esto hay que también decir que los medios aéreos se han mantenido en su cuantía, tenemos nueve medios aéreos trabajando y uno de apoyo para el control aéreo. Básicamente hoy nos vamos a centrar en la caldera, quizás, como bien ha dicho la consejera, hay que ir ya separando esos dos fuegos. Ahí van a actuar hoy miembros del Parque Nacional, el Grupo Presa de Gran Canaria, la EIRIF y el Brief de La Palma. Esos son los efectivos que van a actuar en el día de hoy dentro de lo que es la caldera, siempre y cuando, digamos, que el humo que se encuentra dentro de la caldera se pueda despejar y se pueda trabajar. También hay que tener en cuenta que como esos efectivos van a trabajar en zonas de difícil acceso, con mucha dificultad, contamos a partir de hoy con el operativo del equipo de montaña de Cruz Roja, que va a estar en labores de prevención y en labores de apoyo a estos equipos que, bueno, de alguna forma están arriesgando y están trabajando en esas laderas. También se ha decidido, pues, que como hay posibilidades de hacer rotaciones, que esos equipos trabajen durante dos horas y se hagan relevos continuos debido no solamente al cansancio y por la dificultad del suelo, sino también por las dificultades que hay en el aire. Y, por último, también decirles que hoy nos vamos a centrar, sobre todo los medios aéreos, se van a centrar en la caldera. Como bien se ha dicho, la caldera ya tiene unas especificidades, digamos, diferentes al resto del incendio y, bueno, ahora hay un tratamiento especial por parte de los servicios de extinción que tratarán la caldera prácticamente como una unidad aparte. Yo, sin más, creo que toda esta información de la que disponemos para hoy va a ayudar, yo creo, que en las próximas horas a mejorar de forma sustancial la evolución del incendio. Hay que seguir siendo cautos, hay que seguir siendo precavidos en cuanto a que no haya ninguna posibilidad de que el incendio se pueda salir de los radios en los que se encuentra, pero esperemos que en breve la cuestión vaya a mejor y ya podamos dar mejores noticias. ¿Quién se reunió? ¿Alguna pregunta antes de que se cambie los micros, por favor? ¿No sería posible? Sí, ¿no? ¿Es posible? Sí, desprendimiento en una zona de laografía enormemente complicada, riesgos para los estados afectados por el incendio. ¿Hay garantías de que el incendio no termine de llegar al fondo de la caldera, a la zona, bueno, a la zona cero de la caldera? Porque de momento, sí sabemos que está afectando y va a afectar durante largo tiempo, porque además va a ser un lugar bastante accesible, pero está trabajando en unas condiciones normales, están enfrentando a una situación que se sale fuera de lo normal, porque la orografía de la caldera no se puede comparar con los barrancos de Gran Canaria o con otras zonas de Tenerife. Yo, si me permite, estamos acompañados de técnicos que te pueden dar una visión mucho más concreta, mucho más específica del tema, y sí me gustaría trasladarle al técnico para que nos dijera cómo ve esta situación. Me van a disculpar, ¿no sería más fácil quizá que se cambiara la persona porque si no vamos a estar moviendo todos los micrófonos, porque si no vamos a estar moviendo todos los micrófonos continuamente? O esperamos las preguntas al final y vamos anotando las preguntas. Que intervenga el presidente del cabildo y al final responde los técnicos. Venga, perfecto. Va a ser mejor. Ahora yo le dejo el sitio a Alejandro. Bueno, buenos días a todas y a todos. Complementar la información que han dado ya la consejera y el consejero. Yo voy a empezar agradeciéndole a todas las personas que han estado al frente estos días del operativo, su trabajo. Yo creo que una vez más se ha demostrado que están hechos de otra pasta y se agradece muchísimo trabajar en estas condiciones y, bueno, pues quiero, quería tener esa diferencia con ellos porque creo que es importante. Además de la información que han trasladado los consejeros, comentarles que la situación de los albergados solo se mantienen cuatro personas en el albergue de Severo Rodríguez en los Llanos de Aridane. Una de ellas iba a abandonarlo en breve. Dos pertenecen a la zona de la Hacienda del Cura que sigue evacuada y otro, un vecino de Tinizara, pues está esperando a que el ayuntamiento de Tijarafe, pues, está estudiando las posibilidades de reubicarlo, pues una persona que ha perdido su vivienda, pues poder dar solución a este tema. El resto de los albergados ya se encuentran o en sus casas o aquellos que las han perdido. El ayuntamiento de Punta Gorda en este caso ya ha encontrado una solución a estos casos concretos. Respecto a los acompañamientos que ya se iniciaban ayer desde el ayuntamiento de Tijarafe con sus técnicos para evaluar los daños en viviendas, en cultivos, en fincas, en servicios, el ayuntamiento de Punta Gorda se incorpora hoy a lo mismo. Bomberos de Tenerife y de La Palma van a realizar esos acompañamientos. En la zona de la Hacienda del Cura son miembros del personal del Ayuntamiento del Paso los que van a hacer esos acompañamientos para labores de regadío y de comprobación de la zona. Y en cuanto al resto, la red de senderos se comienza a abrir en todas las zonas excepto los senderos que tienen que ver con la caldera, de Genao, el GR 131 desde el Roque de los Muchachos hasta el puerto y toda la comarca noroeste desde la LP4 que sube al Roque de los Muchachos hasta el puerto de Tazacorte, lógicamente incluyendo los municipios afectados. Bueno, el tema de las vías se sigue manteniendo los horarios previstos desde las 6 y media de la mañana hasta las 10 y media y creo que no se me queda nada más respecto al tema del cabildo insular. Gracias. Buenos días. Teniendo en cuenta la situación todavía del incendio en esta fase activa que ya se ha comentado mantenemos los mismos medios tanto terrestres como aéreos para trabajar durante el día de hoy. Estos medios aéreos durante el día de hoy a primera hora sí que han tenido todavía esta dificultad por esta nubosidad media y baja que se han encontrado pero esperamos que a partir de las próximas horas ya esta inversión suba y mejore disipe mucho más toda esta situación de condensación y tengan una ventana de actuación mucho más amplia que la que tuvieron ayer y hoy se pueda trabajar para consolidar el perímetro con estos medios aéreos. Este es el objetivo principal que tienen los medios aéreos y obviamente los medios terrestres que están en este sector sur de la zona que comentábamos pues también estarán trabajando junto con medios aéreos para contener esa progresión que todavía hay en la zona de Barranco en el Barranco de Jieque perdón en cuanto a carreteras afectadas la que se mantiene cortada que ayer nos lo comentamos es la de los brecitos la LP 214 para las personas que están todavía evacuadas de la zona de la Hacienda del Cura también se mantiene todavía el desalojo de las personas del barrio del Roque en Punta Gorda y la parte alta de la LP 1 desde el Barranco de Jurado hasta el Time esta zona de la parte alta de la LP 1 desde Barranco de Jurado hasta el Time todavía se mantiene desalojada de los albergues también han comentado cuatro personas en el pabellón de los Llanos de Aridane y 74 animales todavía entre el recinto que hay en los Llanos de Aridane y el Paso en las canales en total 74 entre animales domésticos aves y cabezas de ganado hoy y esto ya para terminar hemos emitido esta mañana unas recomendaciones a la población de los municipios de El Paso los Llanos de Aridane Tijarafe Punta Gorda y Tazacorte también que tenía esa evolución hacia Tazacorte esto es debido a este empeoramiento de la calidad del aire que hemos visto derivado del incendio propiamente esta bolsa que ha habido que ha quemado ya de la zona de la que ya estaba quemado y pues se ha sumado a esta nubosidad entonces hemos tenido esta situación que lo que hace que es que las partículas en suspensión derivadas pues del propio humo y de la propia nubosidad pues se concentran y como hemos tenido esta inversión pues han quedado muy ancladas como en una nube que lo han visto en todo el valle y bueno a partir de ese momento hemos decidido emitir estos consejos a la población que nos hemos dirigido a las poblaciones de riesgo o personas vulnerables que tengan alguna pues de algunas cardiopatías previas o enfermedades respiratorias pues que se evitara la distancia prolongada al aire libre que siguieran su tratamiento en caso de un emparamiento pues obviamente que se dirijan a su centro de salud y para la población en general también hemos emitido la indicación de reducir la actividad al aire libre en la medida de lo posible si hay que trabajar en el exterior protegerse y bueno nos remitimos al uso de mascarillas para protegerse que siempre un buen un buen elemento de autoprotección en caso de tener estas situaciones sin tener que emitir ninguna otra recomendación ni de confinamiento ni nada ha sido una situación totalmente preventiva de momento prevemos que no se pueda volver a repetir porque tenemos una mejora en esta situación pero hoy sí que ha sido se ha notado muchísimo mucho más diferente que los días anteriores y hemos emitido estas recomendaciones a la población y nada más gracias buenos días pues sí efectivamente se trata de una zona de difícil acceso y muy complicada orografía por eso la directriz fundamental de los trabajos que se están desarrollando es garantizar la seguridad de los intervinientes vale por eso se están estudiando y buscando zonas donde sea posible atajar el incendio con total seguridad para el personal que participa en esos trabajos quería profundizar un poquito más por lo que nos tendremos siempre a comparar para dimensionar la gravedad del incendio por eso en la pregunta planteaba que este escenario de la cartera de Traburiente es justamente donde esperamos estas 200 hectáreas quemadas sin que llegue al punto cero dentro de la caldera es una zona enormemente compleja que digo no se puede comparar con otra zona y con otros incendios quería remarcar la simulación en este aspecto por parte de la intervención en el operativo que parece desde fuera y desde el punto de vista profano pues enormemente compleja y si por favor nos actualiza el dato de tareas quemadas dentro de la caldera si es posible también vale si lo es si lo es es por eso me dijo Nieves Leidy es una actuación singular diferenciada del incendio que tenemos aquí pues el incendio en la caldera tiene una singularidad propia y añadida pues la dificultad y que hace que hay que garantizar la seguridad de los medios de intervención y las incendios en las hectáreas pues apenas han variado porque avanza muy lentamente y más durante la noche cuando baja la temperatura y sube la humedad relativa pues ralentiza mucho más todavía el avance del incendio entonces apenas han variado me imagino que a lo largo del día pues sacarán una superficie actualizada ¿Más preguntas? A mí me gustaría preguntar por si tenemos nueva información sobre la causa del incendio porque se está especulando ya mucho y yo creo que ya es tiempo de que se pueda apuntar un poco más quizá a las causas del incendio La Guardia ha facilitado datos no ha hablado de una del inicio de una investigación porque inicialmente sí se supo que o se dio ese dato además corroborado que fue la zona de Fayal pero claro saber la causa del incendio de tanta gravedad aunque no se vaya de la ley todavía responsabilidades como dice la compañera lo que es fundamental importante no sé si alguna fuente de la Guardia Civil está informando directamente a los políticos técnicos si nos permite el... realmente es muy breve lo que tenemos que decir sobre eso dentro del puesto de mando avanzado por supuesto se sientan fuerzas y cuerpos de seguridad por supuesto la Guardia Civil pero estamos hablando de dos cosas totalmente distintas nosotros estamos centrados en la emergencia en atajar este incendio lo antes posible y otra cosa es la investigación que se está haciendo del incendio las causas que la Guardia Civil en ningún caso tiene que dar ningún tipo de explicación estarán en sus labores de investigación y cuando llegue el momento darán la información que tengan que dar nosotros estamos centrados en las tareas de extinción y además creemos que tiene que ser así que tengan toda la libertad y la tranquilidad para investigar donde tengan que hacerlo y con toda la seguridad ¿más preguntas? Bueno, mira en cuanto a la extinción se prevé que se incorporen más medios a la luna por parte de otras filas sobre la venta Bueno, pues respondes tú Tú misma tú lo sabes a lo largo de la mañana no sé dónde están haciendo el problema en Montse sí ya se lo he dicho vamos a ver a lo largo de la mañana ya hemos hecho una reunión de coordinación esta mañana a las 8 de la mañana 8 y cuarto haremos otra esta tarde a las 6 y media ahí veremos el dispositivo de la tarde noche y de mañana en principio tal y como está evolucionando el incendio no se prevé que acudan más medios ni terrestres ni aéreos tenemos los mismos de ayer están coordinados para actuar en los dos frentes que decíamos que ya son distintos y creemos que con eso el dispositivo tanto de la dirección de extinción como técnica consideran que es suficiente a lo largo de la tarde veremos la evolución hay que contemplar el tema de la subida de temperaturas pero no se prevé que haga falta ahora mismo ningún otro medio Alejandro es un poquito más abajo si es la entrada verecitos un chomo y en principio es pinar que está bastante limpio sin sotobosque pinar que va quemando pinillo o los restos de la hojarasca del pinar es compleja realizar la extinción en la caldera es muy compleja tanto para el personal de tierra como para los medios aéreos ¿más preguntas? nos emplazamos a tratar de ver si tenemos la verdad es buena gracias gracias gracias